Carlos Queiroz estuvo presente en la semifinal de Champions League entre Barcelona y Liverpool. Desde Europa, el portugués habló de la selección Colombia y la preparación que tendrán para la Copa América de Brasil 2019. El entrenador entregará la lista preliminar de convocados el próximo 15 de mayo. La preparación para la Copa, pensamos todos los días, a toda hora. Intentando tomar las mejores decisiones porque es un final de temporada un poco complicado, pero vamos a conseguir las mejores soluciones para estar muy bien. Rivales y nivel en la Copa América, en Sudamérica las cosas son muy parejas, todos los equipos son muy buenos, son los detalles los que hacen la diferencia, y la inspiración de los grandes jugadores. Pero por detrás hay que tener un equipo organizado y con mucha disciplina. El objetivo con Colombia, la meta es ganar el próximo partido. Si ganamos uno, otro y otro, Dios puede tomar las decisiones. Let's block a this, why?